Vamos a complacerles con mucho gusto La avenida vendida de los temas viejitos para complacerles con mucho cariño Se lo vamos a enviar para todos ustedes Avanzamos y dice, así Así frente, sale Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía, hoy no se está amaneciendo Como nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las venas para aguantar lo que hoy sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos ¿Dónde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos? Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la avenida bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores y el viento Parece que platicarán de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la avenida bendita del poderoso divino Vamos a comprocer con mucho cariño Vamos a olvidar por acá porque te querré yo tanto de los temas viejitos Vamos a comprocerles mi querido público Saludotes, avanzamos y bien Yo no quería amar a nadie porque me hicieron mucho sufrir Más sin embargo al conocerte no me pude resistir Música ¿Por qué te querré yo tanto y la mía tanto, tanto? Música Te abrazo y no me canso, de abrazarte no me canso Música Y al correr de cada día yo te quiero más y más Música Cuando te ves, cuando te miro, brotan mis labios Música Te quiero amor, no son palabras que yo te digo Es que te quiere mi corazón Música Música ¿Por qué te querré yo tanto y la mía tanto, tanto? Música Te abrazo y no me canso, de abrazarte no me canso Hoy las chicoteadas en vivo llegan a su fin En el próximo miércoles regresan para llevarte con las agrupaciones totalmente en vivo A través de la que alegra de los mochis Muchas gracias, te esperamos en la siguiente emisión de las chicoteadas La Mexicana 93.3